Desde hace ya varios años, la Junta Directiva del edificio Real 90, situado en el centro de Ceuta, descuelga unas banderas de España a lo largo de toda la fachada. Esta iniciativa se realiza cada vez que hay una festividad en la ciudad, como el Día de Reyes, Semana Santa y, por supuesto, el Día de la Hispanidad. Para la celebración de los días festivos aquí en Ceuta, Reyes, Semana Santa, el Día de la Hispanidad, en fin, para todas estas celebraciones. Y si nos lo permite el tiempo, pues se pone aquí todos los años. Los vecinos y comerciantes de la zona y quienes pasan por la calle no pueden evitar mirar hacia arriba y contemplar las cuatro banderas que cuelgan por toda la fachada. Además, en una de las azoteas también hay una bandera roja igualda y otra de Ceuta. Hombre, está precioso, porque yo me siento español, vamos por los cuatro costados. El que no se sienta español, ¿por qué no mire? Quedan muy bien, quedan muy bien. De verdad que son muy originales, porque no hay ningún edificio que tenga estas banderas tan grandes en Ceuta, vamos. Yo creo que en pocos sitios de la península montan esas banderas, vamos. Hombre, son muy bonitas, la de Ceuta arriba y otra pequeña española, está muy bien. Ah, pues me parece muy bien que se lleve a cabo lo que es la insignia de España por todos sitios. Aunque en algunos sitios la tienen un poco mal, pero vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!